Hablas de hardcore Hay muchos compas que dicen que son hardcore Barras donde son mas hardcore Lo peor de todo Es que no lo viven Pero lo escriben Hablas de hardcore Hardcore no eres tu y ni tampoco yo Hardcore la señora que le trabaja a diario y la que te parió La jefa que se desveló y nos vio Nacer, mecer y crecer No nos hagamos pendejos, ella es la mera mera En el barrio que nos crió y nos enseñó a vencer Yo no me siento tan bueno Aunque llegaron a decirlo El beat como la vida es solo sentirlo Por eso en cada escrito le plasmo mi esencia Y por lo que cada uno vivió Es que opino ante el mai, mi coraje es lo que me dio Coraje es lo que me dio Entiendesme, comprendesme, desprendo sin freno Y expreso lo bueno, comprando y me prendo Escucho, somé con niños jugando a ser gangsta Con maquillaje y flecos Mucha falacia, nada de gracia Presumen constancia con tanta arrogancia Viven por gracia, queriendo desgracia Queriendo desgracia Aquí soy feliz por tener estas manos Con las que escribo rap para ti mis hermanos Derribo el pensamiento obsoleto que te debraya Perdes vida a su braya El texto del libro vitalicio de mi arte en raya Rima constante, elegante, flamante, despampanante La inspiración, mi fiel acompañante Escribo por arte y también entregarte Consejo que pueda educarte Por lo que voy adelante Sigo siendo real, nada importante Hablas de hardcore, pero no eres mejor Se pudrió la flor y su olor Hardcore no eres tú y ni tampoco yo Hardcore no eres tú y ni tampoco yo Hardcore la gente que le trabaja a diario En la que te parió La jefa que se desvela y nos vio Nacerme, ser y crecer Nacerme, ser y crecer Nacerme, ser y crecer